Franco Macorizanos abordados por este medio calificaron el gobierno de Danilo Medina de esta manera. Estoy haciendo una sinvergüenza, aquí se está pasando mucho trabajo, aquí hay costa de la vida, todo el mundo está volviendo loco, aquí la mayoría de gente tiene que ser robada para poder mantenerse. Lo que aquí quiero hacer es un trabajista y por vía de gobierno no lo hace, porque hay costa de la vida, no lo da para nada, todo le bajo, todo en el alto, hasta el agua difícil. Aquí no se le ha hecho caso a la delincuencia, aquí siempre hay, es un desastre total. No tiene miedo, sale a la calle, no sale porque, y así, el punto número uno es ese, no se le ha hecho caso a la delincuencia, entonces a cada rato mataron y mataron y mataron y mataron y nadie, nada, nada de nada, nada de nada de resolver esa situación y imagínate. Lo llevan preso y a los pocos días va a la calle otra vez a cometer más fechorías. Eso había que analizarlo, porque no se puede uno llevar de los voluntarios, uno dice que son buenos, otro dice que son malos. Hay que sentarse a analizarlo, a ver los pros y los contras del gobierno de Danilo. Pésimo, pero muy pésimo. Fíjate, si tú te pones a ver toda la delincuencia que hay, no hacen nada por la delincuencia, el acto como la vida y todo, parece que hemos detenido bien. Bueno, mi opinión con pésimo también, un gobierno muy pésimo. Si te fijas, en el suelo de los niños, ¿qué ha dicho el gobierno de eso? Nada, absolutamente nada. Niños para atracar los órganos, ¿qué ha dicho la misma medida? Nada. Entonces un gobierno pésimo. Para mí, muy mal, porque aquí hay una delincuencia extraordinaria. Usted no puede estar tranquilo, ni siquiera en su casa. A las 12 del día usted está medio nervioso, en la tarde también, a toda hora. Entonces imagínese, a mí me han atracado seis veces. Bueno, aparte de la mentira que he hablado, de decir, no me voy a reelegir y volver, yo pienso que un hombre debe tener palabras. Yo he votado por él a dos veces, pero el hombre tiene que tener palabras. Si usted dice, no voy, no está supuesto que pueda decir que va. Danilo, tú has hecho muchas cosas en tu pueblo, pero la masa pobre todavía tú la has dejado. Tú nomás estás con lo más prudiente. Trata a la masa pobre también. Pero... ¿Por qué? Es porque, porque. Es bien. Pues... El pueblo no aguanta más. Este miércoles, día en que se conmemora el 175 aniversario de la independencia nacional, el presidente Danilo Medina presentó las memorias de gestión de su gobierno correspondiente al 2018, en su séptima comparecencia ante la Asamblea Nacional. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.